Santiago Cunio de alguna manera lo inventaste a Miley, lo invitabas a tu programa en Crónica TV, además de que nos desarrolles esta idea, si vos tuviste algún tipo de vínculo afuera del programa, digamos, si tomabas café con él, si lo conoces un poco por afuera. Mira, el proceso fue el siguiente. En determinado momento del gobierno de Mauricio Macri parecía que éramos una sola parte de la sociedad la que sufría el proceso macrista. Entonces intenté buscar diferencias por el lado liberal y entonces recurrí a la búsqueda de economistas liberales que trajeran críticas al gobierno de Macri desde este lugar para poder mostrar que no había ni siquiera una coherencia desde el punto de vista económico en el gobierno de Macri, sino que era puro pragmatismo, que no había ni siquiera una posición doctrinaria en términos de economía que pudiera citarlos en algún lugar. Y en ese momento Miley fue muy funcional a eso porque desde ese lugar, por ejemplo, criticaba fuertemente a Schwarzenegger en el Banco Central, a quien decía admirar, pero que se comportaba como una bestia. Marcaba diferencias claras con el tema del endeudamiento, pero bueno, todo eso se fue transformando en un personaje que yo terminé echando en vivo de un programa. En plena campaña yo invité a Randazzo, que era candidato, lo senté, le pedí a Miley, porque conocía y sé de su desequilibrio mental, que se abstuviera de interrumpir a los candidatos mientras hablaban, lo hizo tres veces y lo eché, lo pueden encontrar en cualquier de las redes sociales, lo eché en vivo. Le dije, levantate y andate. Y de ahí en más, el proceso de Miley empieza a ser una búsqueda desenfrenada de Urnequian, de encontrar un referente que pudiera administrar, digamos, una pequeña parte de su política comunicacional, lo fomenta, lo incentiva, lo crea, y después ese personaje termina siendo funcional a otros sectores nefastos y oscuros de la Argentina, que se prenden de ese impulso mediático del personaje dado originalmente por Urnequian, que no solo le daba medio, sino plata, y se va armando una bola de nieve negra, una bola de nieve oscura, donde se van pegando un montón de actores con el simple objetivo de construir una oportunidad a sus diversos negocios. Y eso termina siendo, Miley es un mascarón de proa de un barco que no conduce, que está lleno de personajes siniestros, y que lo pone al mismo en riesgo, porque es una persona con fuertes debilidades mentales, con problemas psiquiátricos, con carencias afectivas obvias, y bueno, problemas que lo llevaron, entre otras cosas, a clonar su perro. Con esto ya está todo dicho. También una relación con la hermana rara, y no es algo que hay que buscar mucho, ¿no? Si no alguien directamente ve la relación que tiene con la hermana. No es rara, son producto de la misma situación de ausencia, de afectos, carencias, bullying. También, lamentablemente, está claro que su niñez ha sido una catástrofe, y este es el resultado como adultos. Pero lo más peligroso es lo vulnerable que es el personaje, en su debilidad intelectual, al formateo que le dan quienes lo rodean. O sea, es absolutamente volátil y absolutamente influenciable, con lo cual es muchísimo más peligroso el personaje, porque no puede administrar con razonabilidad el poder, se comporta como un infante propagando delirantes ideas que él expresa vomitamente sin medir consecuencias, porque de hecho no entiende la construcción del poder, porque no es de él. Entonces, como él no ha sido el que ha creado los instrumentos que lo llevan a lugar, es hartamente más peligroso, porque no lo puede administrar, no lo entiende, no lo comprende, y se sigue comportando como un delirante infante propagando delirantes ideas extremas de un libertarismo que ni siquiera encaja con la escuela austríaca. Es muy interesante todo lo que nos estás contando, Santiago Cuño, que estamos hablando. Hoy, porque hoy justamente, bueno, el tópico que le dimos a los oyentes es, primero, bueno, si puede ser presidente, pongámosle que le den los votos, pero una vez que le den los votos, y en el caso de que sea presidente de mi ley, ¿puede gobernar la Argentina? Es la pregunta, ¿no? Y te la traspaso a vos, ¿no? Que no es lo mismo por ahí tener votos hasta poder llegar a ser presidente en un balotage, con lo que pase, pero ¿puede mi ley gobernar la Argentina? ¿Cómo llevaría a cabo semejante hecho, digamos? Mirá, yo adopto una posición distinta a la que plantean ustedes. Yo estoy convencido absolutamente que es un error plantear cómo ha hecho Cristina públicamente, en su vemente discurso del otro día, instalando a este personaje, subiéndolo al rim, pensando todavía como una estrategia la polarización con mi ley para ver si perjudicamos o cambiemos. Bueno, toda esa teoría de elegante no es absolutamente nada más que un monstruo. La realidad es que el escenario de mi ley fue creado por este gobierno. Este gobierno creó a mi ley. Mi ley no existía sin Alberto y sin Cristina. Ellos lo potenciaron pensando que vivían el voto de lo que ellos llaman derecha, que no lo son, porque los liberales no son de derecha nacional, ni siquiera son de derecha económica, son simplemente liberales. Con eso alcance y sobra para definirlos. Y los pusieron en la cancha pensando que era el instrumento para dividir. Y hoy, en vez de ser el instrumento para dividir, es el instrumento que los aglutina. Y en función de eso, la posibilidad netamente matemática, desde el punto de vista electoral, existe. Pero no existe mi ley. Mi ley no existe. Existe la oportunidad matemática de que ese espacio de poder que usa mi ley llegue al poder. Con eso llegarían los Bussi al poder. Llegarían los presos detenidos por deshumanidad en Ezeiza. Llegaría lo peor de la Argentina mezclado con intereses económicos de sectores concentrados. O sea, el peor escenario. Y como si fuera poco, Cambiemos también cogobernarían ese escenario. O sea, que si la estrategia era subir a la cancha mi ley para perjudicar a Cambiemos y los intereses que representa, hicieron todo mal. Porque finalmente van a gobernar todos juntos y ganan. Entonces, ¿plantearse si puede gobernar? Sí, puede. Porque atrás hay sectores que han administrado la Argentina y que pueden suplir las carencias de este loco desquiciado planteándonos en un rol pasivo y dejando que la cosa funcione administrada por ellos. Pero nos arriesgamos a un escenario casi, te diría, de violencia. Porque lo que puede pasar trae consecuencias trágicas a la Argentina, a los sectores populares, que no sé si van a tener la paciencia institucional de esperar frente a las consecuencias que puede traer delirios como la dolarización. Entonces, la realidad es que este monstruo lo inventaron desde la Casa de Gobierno. Y ahora, esta pregunta que vos me haces, no es una construcción hecha por mi ley. Es una construcción hecha por este gobierno que inventó a mi ley. Bueno, es una visión, no la comparto, pero me parece interesante. No voy a salir tampoco, digamos, a sacar las patas del tema. Es algo que sucedió, que viene sucediendo en la política, que Cristina lo hizo con Macri y después Macri lo hizo con Cristina en construir un enemigo. No es algo nuevo. Pero yo veo que recién ahora, en el último tiempo absoluto, desde el gobierno un poquito y un poco más desde el sector de Cristina, están hablando de mi ley. Recién ahora empezaron a hablar de mi ley. ¿Por qué vos decís...? Mirá, hace mucho tiempo que le mandan plata, aparte de hablar. Entonces, yo lo que digo es, seamos objetivamente realistas, no tiene sentido la charla. Construir un enemigo es una definición política tan vieja como la humanidad, pero tan berreta como el ejercicio de construirla, porque eso no es una construcción propia. Eso es tratar de dividir al otro porque uno no tiene la capacidad de ser mayoría. Y cuando uno quiere ser mayoría y quiere construir un movimiento nacional y popular mayoritario, no tiene que trabajar como trabaja el enemigo tratando de dividir, tiene que trabajar tratando de sumar. Cuando uno llega a la desesperación de tratar de dividir el voto ajeno porque tiene techo propio, ya fracasaste, porque no estás construyendo un proyecto, estás queriendo ganar una elección nada más. Hablando de elecciones y de querer ganar una elección, bueno, vos sos precandidato a presidente. Aprovechemos este momento para que nos cuentes un poco de tus ideas, de tus propuestas. Mirá, yo en este momento estoy en El Salvador, hace cinco días, visitando y recorriendo todo el país, tomando la experiencia de lo que ha sido el sistema de combate a las maras en El Salvador y cómo ha funcionado desde los sectores populares la relación con el gobierno de Bukele. Nos hemos metido en los lugares más inhóspitos de El Salvador, donde la pobreza es cruda, y la realidad es que los sectores populares están agradecidos, están identificados con el gobierno, han recuperado la paz y la libertad, y eso son esencialmente cosas que no pasan solo por el bolsillo, porque siguen siendo pobres y pasándola muy mal. En la Argentina yo creo que tenemos que identificar cuál es la agenda real de la gente, dejar de construir escenarios para hablar desde los púlpitos y bajar a la realidad. Y en esa realidad nos vamos a encontrar con que hay varias argentinas, obviamente por el nivel de extensión de nuestra patria, que tienen distintas agendas, y a las cuales no se les puede hablar con una agenda única, con la soberbia unitaria, desde los medios centrales del monopolio Clarín y sus secuaces, sino también somos movimientos del Metrobús, tratando de contarle a los salteños, jujeños, formoseños y entrerrianos sobre un choque en Cayovi Corrientes. En esencia, yo le propongo a la sociedad argentina que salgamos de la República, está bien claro acá en El Salvador, que el modelo republicano es un modelo de dominación acabado, en El Salvador para poder salir de las maras, no pudieron hacerlo en términos institucionales republicanos, porque los jueces estaban comprados por las maras, los legisladores eran financiados por las maras, y hasta que llegó Bukele, el presidente tenía un pacto con las maras. Finalmente hubo que plantear una excepción constitucional para poder superar todas esas trabas que garantizaban la impunidad de las maras, y poder finalmente sacarlos de las calles. Cuando la República es una asociación ilícita, cuando todos sabemos que el narcotráfico de Rosario nombra jueces, fiscales, paga campañas, estamos muy jodidos, cuando pasa lo mismo en todos los rincones de la Argentina, estamos jodidos, y está es evidente, más que evidente, la complicidad del delito y la política en la Argentina, de todo tipo, de guante blanco y del barro. Con lo cual nosotros proponemos romper este sistema, pasar a un sistema confederal, que le dé autonomía plena a los municipios y las provincias, y que desde ahí reconstruyamos la Confederación Argentina, que va a permitir achicar regionalmente los conflictos y las agendas para que encuentren solución, devolviéndole a los territorios la administración de sus impuestos, su riqueza, sus economías regionales, su derecho de aduana, y a la vez rompiendo el mecanismo perverso del látigo y la chequera del gobierno de turno, comprando los votos de los gobernadores en el Congreso a cambio de algún favor fiscal. Con lo cual nosotros decimos, volvamos a la patria constituida, como dice el preámbulo de la Constitución, por los pactos preexistentes. Y esos pactos preexistentes son las autonomías provinciales y municipales. Santiago Cuño, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde, además ahí sabemos que hay una diferencia horaria importante con El Salvador y que hiciste un esfuerzo, así que, bueno, el agradecimiento es doble. No, por favor, ustedes, y no se preocupen por el personaje de Milley, porque eso es simplemente una circunstancia menor frente a lo que hay atrás. Hay que desarticular la bomba que hay atrás de Milley, que eso es lo verdaderamente preocupante. Perfecto, ahí estamos. Abrazo grande. Abrazo enorme, gracias.